Es su guía por nombre, pincel en mano, dice De muy buen corte y de buena vestimenta Se mire el joven, resalta su presencia Comandante 4-5, clave no turbó Casco 13, esa es la clave que se me ha signo Hay mucho lobo de ovejas que se destrazan Les dan la mano y se atajan por la espalda No perdono los errores, pero sal sopló Le doy la mano al amigo, más al traidor, no En caravana se ven las machas negras Puras blindadas, son puras camionetas Con lanzapapas, el 50 y todo el arsenal En el refuego, ya no hay reversas Cuidando al jefe, mi padre 19 Por la confianza que brindo se agradece Recuerdo el lema, no abandonar mi gente Yo por ustedes, les hago al frente En Matamoros, tierra donde radico Soy comandante, yo dirijo al equipo Con inocentes no me meto, soy hombre de honor El que la debe la paga, también soy cabrón Pincel en mano, amante de la pintora Es mi talento, soy hombre con coltora No todo es jale, la familia es mi fortuna Pues son mi todo, no me da duda No me del hombre, el dinero no me asombra Si es necesario, pero no me alborota Echaba pala, pagando ahí en la hora Vengo de abajo, pero hoy la vida es otra Muchas hazañas logradas en poco tiempo Y los proyectos que apoyan al movimiento Hay valor como la entrada, algo que Dios me dio Y si un día toca irme, preparado estoy Sé muy bien lo que es la chinga andando bajo el sol Y no olvido de aquel que me haya hecho algún favor Con los que tienen firmes en la tierra siempre voy Como el comandante Dennis me conoce, no Con los que tenga silk供 nombre yo Poneré satisfecho Kokoplaro Y no olvido de aquel que meahreno Y no olvido de aquel que me haga contra Y no olvido de aquel que me haga Porque nos diga Tu favor Y gracias Y gracias Y pastor Y gracias Y quito ū